Y tenía una consulta sobre la parte de geometría molecular y electrónica, ¿verdad? ¿Puede ser? Sí. Al respecto de la molécula de agua, porque vieron que tiene un par de electrones tipo libres, por así decirlo. Sí, sí. Entonces la geometría molecular y la electrónica ya no son iguales. No. ¿La molecular puede ser que sea angular? Sí, ahí si querés puntualmente el ejemplo del agua, ahí déjame que giro y te lo muestro en el pizarrón para que se entienda bien. ¿Ahí se ve bien el pizarrón? Sí, perfecto. Sí. Bueno, ¿qué situación tenemos, chicos? Vamos al ejemplo del agua. Sí. Una cosa importante. Siempre que haya pares de electrones libres en el átomo central, la geometría electrónica va a ser distinta a la geometría molecular. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, lo primero que hay que hacer es plantear la estructura del ego. Me voy a la estructura del egois. En el caso del agua tenemos esta estructura. Y me quedan dos pares de electrones libres. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profesor. Entonces, como geometría electrónica, yo tengo que mirar todos los pares de electrones que tiene el átomo central a su alrededor. Este oxígeno, ¿cuántos pares de electrones tiene alrededor? Acá uno que forme el enlace. Otro que forme el enlace. Uno libre y otro libre. Tiene cuatro pares de electrones a su alrededor. Dos pares que están libres y dos pares que están enlazados. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Con lo cual, la geometría electrónica va a ser tecla hédrica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el oxígeno, ¿sí? Tiene una nube electrónica acá, una nube electrónica acá, una acá y otra acá. Son cuatro. Esperen que no termine a escribir. Te trae hédrica. ¿Sí? Ahora, vamos a la geometría molecular. Es distinta. ¿Por qué? Porque cuando yo miro la geometría molecular, voy a mirar justamente la disposición que adoptan los átomos alrededor del átomo central. No todos. Solo los átomos que están enlazados. Entonces, en este caso, yo solamente para la geometría molecular, ¿sí? Voy a mirar. Esperen que esto no tiene sentido. Bueno. Voy a mirar esto. ¿Por qué? ¿Estamos? Obviamente, estos átomos enlazados van a adoptar una determinada disposición en el espacio dependiendo de otros átomos y de pares electrónibles. En este caso, estos hidrógenos, a ver, partiendo de la tetraédrica, ¿qué va a pasar? Hay dos pares que son libres, entonces van a estar de función y estos hidrógenos se van a acercar. Pero la estructura de la molécula es angular. Entonces, la geometría molecular para el agua va a ser angular. Y si yo quisiera analizar cuál es el ángulo de enlace, parto del ángulo de la que tiene por la geometría electrónica que tiene. Si fuera un tetraedro perfecto, los ángulos serían de 109,1 minutos. Pero esto no es un tetraedro perfecto porque yo sé que son hidrógenos que van a cerrar porque tengo estos pares de la actividad que están en reproducción. Entonces, el ángulo va a ser menor a 109,5. ¿Estamos? Claro. Profe, ¿no es lo mismo angular que lineal, no? No, porque cuando yo digo que es lineal, si la estructura es lineal, es porque el ángulo es de 180 grados. Lineal, ¿sí? Cuando decimos que es angular es porque es menor a 180, pero hay que especificar de cuánto, o por lo menos el rango, ¿sí? Claro. Bien, ese era mi... ...con el ángulo de la geometría angular y le ponen menor a 180, pero en realidad la idea es que ustedes tienen que mirar que... Y esto fue donde traerlo perfecto, el ángulo sería de 109,5, como es, por ejemplo, el metano. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí. ¿Cómo era la estructura piramidal? La estructura piramidal, ahí, ahora, ¿estamos con el agua? Sí, profe, gracias. Bueno, en el caso, por ejemplo, de... Ah, me olvidé de decirle, el ejemplo del agua, que era H2O, cuando hicimos la estructura del ego, y nos quedó A... ¿Qué nos quedó? A, B, 2, E, 2. ¿Estamos de acuerdo? No hace falta mencionar, pero mucho en el sitio de esto, porque a partir de ahí ya reconoce mejor la estructura. En el caso del agua, vamos a hacer la estructura del egoí, el amoníaco tiene un par de electrones libres y tres hidrógenos enlazados. En el tipo de moléculas que es esto es A, B, 3, E. Y no sé si están familiarizados con esta nomenclatura, así, no es que se las vayamos a pedir, es el tipo de estructura que tiene, que por ahí los puede desnudar. En el caso de la mamá muñeco, bueno, por ejemplo, tiene un par de electrones libres en el átomo central, con lo cual ya la geometría electrónica es distinta a la molécula. ¿Qué vamos a tener? ¿Qué vamos a tener? Bueno, como geometría, electrónica es distinta a la molécula, ¿cuántos pares de electrones hay en el átomo del nitrógeno? Cuatro. De nuevo, igual que recién, pero ahora es uno libre y tres enlazados. Pero la geometría electrónica sigue siendo tetraélica. ¿Estamos? Ahora, cuando yo mido la estructura molecular, ¿qué pasa? Ahora, este par de electrones libres ejerce repulsión sobre estos tres átomos que están enlazados. Entonces, estructuralmente queda el nitrógeno arriba, con el par de electrones libres encima, ¿no? Acá encima, el nitrógeno y los tres hidrógenos van a quitar abajo, formando una pirámide de base triangular. ¿Por qué? Porque los tres hidrógenos están formando parte de la base de la pirámide, y el nitrógeno está en la, digamos, en la punicidad. ¿Me entiendo? Entonces, ¿por qué los hidrógenos adoptan esta estructura? Porque hay un par de electrones que ejercen repulsión, ¿sí? Entonces, la geometría molecular va a ser pirámide, o que forma una pirámide. ¿Está vos? Sí, profe, ahí me quedó claro, gracias. ¿Se entiende la estructura? Repito, cuando ustedes miran la geometría molecular, miran la disposición de los átomos, pero cuidado que esos átomos se van a disponer de cierta manera, dependiendo si hay o no pares de electrones libres. ¿Estamos? Porque, por ejemplo, esta es ABCG. Paso a otro ejemplo para que vean la comparación. Por ejemplo, pensemos en una que sea ABCG y que no tenga pares de electrones libres. Por ejemplo, el... ¿Dióxido de carbono? No, ahí voy con el dióxido. Porque el dióxido tiene dos, es así. ¿Estamos? Pero el átomo central no queda comparo a electrones libres. No, bueno, ahí voy con el dióxido. Ya lo veo en un ratito, pero no es ABCG. ¿Por qué me tiene de este tipo? El triplo duro de boro, porque yo voy a tener de boro, con los tres lúgores, no hay pares de electrones libres en el átomo central. Bueno, esto fue lo que la acción es, no de mí. Cuando no hay pares de electrones libres en el átomo central, la geometría electrónica es igual a la geometría molecular. ¿Y cómo va a ser en este caso? Bueno, tengo tres. ¿Por qué la geometría electrónica es igual? Porque cuando yo mire las nubes electrónicas que hay entre dos y boro, mire toda la nube y todas esas nubes electrónicas son pares enlazados. Entonces, mirar las nubes electrónicas, mirar los átomos, es lo mismo. Porque hay el mismo número. Porque no hay pares de electrones libres en el átomo central. Entonces, en este caso, la geometría va a ser trigona en plana. ¿Por qué? ¿Estamos? Perfecto, profesor. ¿Sí? Si me voy al ejemplo del dióxido de carbono, que es una situación distinta. Vamos a hacer la estructura del éxido y el dióxido de carbono. En el dióxido de carbono tenemos el carbono, oxígeno, oxígeno. Y acá se terminan generando dos dobles en gases. Esto queda así y esto queda así. ¿Estamos ahí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué tipo de estructura es? Tengo un átomo central, dos átomos periféricos, y no tengo pares de electrones libres en el átomo central. Entonces, ¿es AB2? ¿Estamos? Al no tener pares de electrones libres en el átomo central, de nuevo la geometría electrónica va a ser igual a la geometría molecular. Y en este caso, sí va a ser lineal. ¿Por qué? Porque no hay pares de electrones que dejanse ningún tipo de reproducción, ¿sí? Entonces, ahora este ángulo va a ser de 180 grados. Y la estructura es lineal. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí. Profe, ¿le puedo hacer otra consulta sobre un ejercicio de lases? Entonces, en realidad nomás quería saber si lo pensé bien. O sea, el ejercicio de gases de lo de repaso, te decía que había un gas que ocupaba un volumen de 5 litros, que se encontraba inicialmente a 2,4 litros. Un segundo, así voy anotando, para hacer el análisis de todo. Ah, bueno. Es un gas... Que ocupaba un volumen de 5 litros, cuando se encontraba inicialmente a 2,4 atmósferas. 5 litros, sí, ¿qué más? A 2,4 atmósferas. Sí. Y te pedía calcular la presión final del sistema cuando se lo comprimía isotérmicamente hasta un volumen de 3 litros. O sea, yo ahí tenía que usar la fórmula de P1 por B1 igual a P2 por B2, ¿no? Sí. Ah, bien. Porque la temperatura ahí era constante. Exactamente. Exactamente, porque es isotérmula. Claro. Sí. Entonces, siempre en esos casos, para no borrarse todas las ecuaciones de memo, yo lo único que me acuerdo siempre es la de los gases. Entonces, P por B igual a N por R y por T. A partir de ahí, ¿qué decís? Bueno, ¿qué está cambiando? Está cambiando la presión y está cambiando el volumen. ¿Estamos de acuerdo? Y el número de moles en el mismo gas, o sea, que se adicionan y se quita, o sea, que el número de moles es el mismo. R es una constante. C no lo conozco, pero como me dicen que el cambio de isotérmico no me interesa la temperatura porque durante este cambio se mantiene constante. Entonces, quiere decir que todo esto es una constante, lo que significa que P por B de la situación 1 es una constante y tiene que ser igual a P por B de la situación 2. Al volumen lo conoce porque en el primer caso es de 5 litros y pasa a P3 y en el caso de la presión con un segundo despejado. Claro. ¿Está? Me había dado que la presión final eran 4 atmósferas. Puede ser. Puede ser porque, a ver, la presión 1... Vamos con la situación 1. Tienes 2,4 atmósferas por un volumen de 5 litros. Y eso es igual a la presión que no conoce por un volumen de 3 litros. O sea, es hacer este cálculo. ¿Sí? Sí, haces 2,4 por 5, digo 3. Exactamente. Ahí lo hago para ver cuánto dominó. 1,2,4 por 5, digo 3, 4. ¿Estamos? Lo cual es lógico porque la presión tiene que ser mayor. Porque al convenirlo, y se puede tener que aplicar una presión mayor para que disminuye el volumen. Si estamos en temperatura constante. ¿Estamos? Claro. Bueno, bien. ¿Sí? Sí, sí. Profesor, yo le quería preguntar a otro. ¿Puede ser? Era... No me salió a hacer el primer ejercicio de esto, de este guía que pasó a usted. No sé si más o menos me podría explicar. Sí, decíme qué ejercicio. Dice, se hace reaccionar 360 gramos de hidróxido de aluminio con 250 mililitros de ácido clorídico 0,1. Bueno, se hacen reaccionar 370 gramos de hidróxido de aluminio con 250 mililitros de ácido clorídico, 0,1 molar. Calcular los gramos de sal y las moléculas de agua que se obtienen. ¿370 era acá? Sí, 370. Bien. Bueno, primero hay que plantear una reacción. ¿Sí? Que es el hidróxido más rápido que te va a pasar, que es el grito de aluminio más agua. Ahora, esto hay que balancearlo. ¿Sí? A ver qué tenemos. Tenemos 3 cloros, tenemos un atón 3. ¿Qué no tengo? Tengo 3, 3, 6. Acá un 3. Y me parece que ahí estamos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí. Ahora, ¿qué le parece que deberíamos hacer ahora? Me pregunta cuánto se forma, ¿cómo es la pregunta? Calcular los gramos de sal y las moléculas de agua que se obtienen. O sea, tenemos que obtener los productos. ¿Y qué tendré que hacer? ¿Tendríamos que sacar el peso molecular de cada uno de los componentes? ¿No tendrían que sacar los pesos moleculares, profe? Sí, primero hay que saber qué cantidad reacciona de cada uno. De esto pongo estos gramos. Del ácido. Me dicen que pongo ese volumen. O sea, que tendré que fijarme cuánto... Ah, ese es el repaso, ¿no? ¿Cómo? Este ejercicio es el del repaso, ¿no? Que habían subido en la unidad 5. Sí. Ese también tenía duda, profe. ¿Sabes cuánta cantidad de ácido estoy poniendo? ¿O cuántos moles o cuántos gramos? Porque yo pongo ese volumen con esa concentración. Entonces, si la concentración del ácido tiene 0,1 molar es porque tiene 0,1 molar cada mismo. Y como yo estoy poniendo 250, estoy poniendo una cantidad de moles. ¿Pero parece que era 0,0125? ¿Puede ser? No. ¿0,025? Sí, profe. Es 0,025. Así. Este es el número de moles que estoy poniendo acá para accionar. 0,025 moles. Y a partir de ahí, tiene que calcular el reactivo limitante. Entre este y este. ¿Está, no? Sí, profe. Perfecto. Gracias. ¿Lo terminemos de poder? Por favor, profe. Si no tienen otra duda, todavía bueno, así veo si lo hicimos bien. Bien. Bueno, para resolver el limitante, ¿qué sabemos nosotros? Que con un mol de hidróxido reacciona el 3 del ácido. En realidad, los del ácido los dejemos ácidos y yo tengo el dato en moles. Este es el ejemplo, lo tengo en gramos y acá al revés que metí, lo tengo en moles. Entonces, me voy a fijar. Un mol, ¿cuántos gramos son? ¿Cuántos gramos del hidróxido de aluminio? ¿Alguien lo calculó? 44, profesor. No, no, perdón. Eso bien, entonces. Sí, vamos a calcular el limitante. Si con un mol de hidróxido, ¿sí? Que son 44 gramos del hidróxido de aluminio, se necesitan 3 moles de lápido. Vamos a ver primero, a ver, ¿cuál es el limitante? Supongamos que el limitante es el hidróxido. No sé cómo se llama, pensame en uno. Si este es el limitante, entonces eso se tiene que consumir todo lo que yo puse. Profesor, perdón. Entonces, si se consumen los 370 gramos. Profesor, el peso molecular es 78, perdón, me confundí. Acá 78, bien. Me parecía que era medio ácido. Entonces, si con 78 gramos, ¿qué es? A ver, porque la excepción es bien, que me indica que un mol de hidróxido reacciona con 3 moles de ácido. Entonces, un mol, que son los 78 gramos, necesita 3 moles de ácido. Para que se consuma completamente estos 370, no sé cómo me da ese valor de hidróxido. Ese da 14,23. 14, quiere decir que para que toda esta base se consuma, el hidróxido, yo necesitaría tener 14 moles de ácido. ¿Tengo 14 moles de ácido? No, tengo que ser el hidróxido. ¿Está? ¿Qué quiere decir esto? Que este no es el limitante. Entonces, será el otro el limitante. Vamos a hacer, a ver qué es el otro. Si el ácido lo requinita, de hecho digo, la relación es la misma. O sea, 78 gramos base, necesito 3 moles de ácido. Para que se consuman 0,025 moles de ácido. Es lo que yo estoy poniendo. ¿Cuántos gramos de eso necesito? ¿Y cuánto es eso? ¿Qué quiere decir esto? Ese da 0,65. 0,65 gramos. Tengo 0,65 gramos y tengo 300 gramos. Entonces quiere decir que el ácido es el limitante. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? ¿Sí? ¿Sí? Sí, profesor. Una vez que yo determine que el ácido es el limitante, en realidad lo único que me interesa es... Y si de eso me interesa, porque esto va a cobrar, esto tampoco, porque no sé que son estos moles. Entonces ahora, ¿cuántos gramos se obtienen acá? Bueno. Bueno, la relación es el quehométrica. Ahora la relación la voy a hacer con el ácido que es el limitante. Si con 3 moles de ácido se obtienen un mol de la sal, que no sé cuántos gramos es un mol de la sal. ¿Alguien lo calculó? Es 27 más 35,5 por 3. 132, más o menos. Bien, 132. Ahí hay algo porque tiene que ser 0,5, pero no importa. 132, ¿sí? Si con 3 moles se obtienen 132 gramos, con 0,025 se obtienen X gramos. Y este es el resultado de los gramos de la sal que se obtienen. ¿Está? Sí, profesor. ¿Entendió? Me voy a dar las moléculas de agua. Bueno, hago la misma relación, sino que ahora voy a tener que fijarme en las moléculas. Voy a calcular el número de moles. Y después del número de moles los multiplicó por agua y voy a encarar las moléculas. ¿Está? Siempre trabajando con el limitante. Entonces. Me voy a dar el limitante. Y lo mismo. Si con 3 moles de gaseo clorílico se forman 3 moles. 3 moles de agua con 0,025 se van a formar 0,025 moles de agua. ¿Estamos? Cuidado que tengo moles acá y a mí me estaba preguntando por las moléculas. Bueno, lo multiplicó por el número de abogados. Le va a dar las moléculas. ¿Está? No me acuerdo quién me había preguntado. ¿En dónde se trabaron? Sí, profe. Ahora me quedó claro. Yo en principio no me quedaba claro cómo plantearlo. Así que no me voy a confundir esa primera parte. Bueno, siempre sean cuidadosos en leer y fíjense cuando tienen una reacción. Porque eso es lo que había que plantear acá. Una reacción y empezar a ver qué tenías. Tenías la cantidad del hidróxido. La cantidad del ácido no te la daba directamente porque te daba un volumen y una concentración. O sea que recién de ahí tenías que hacer un cálculo para sacar el número de moles. Y a partir de ahí es una cuestión de estequiometría. Es un ejercicio más bien de estequiometría con un detalle ahí de la parte de soluciones. Porque tenían que calcular el número de moles a partir de la concentración del ácido. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Sí. Yo no sé, lo hice de una forma un poco diferente, pero no sé si podría estar bien. ¿A este mismo ejercicio? Sí. Sí, decime, ¿cómo lo hiciste? La parte de ácido clorhídrico. Hice... Si 0,1 molar está en el 1000 mililitros, 250 voy a tener 0,025 moles. Hasta ahí quedó igual que el ejercicio. Bien. Pero luego dije que si un mol de ácido clorhídrico son 36,5 gramos, entonces 0,025 moles van a ser 0,91 gramos. Bien. O sea, lo trabajaste en gramos. Sí. Lo trabajé en gramos y luego lo multipliqué por 3 porque ese había dado la relación estequiométrica. Bien. Espérate que me voy anotando. Me parece que lo hiciste bien. No has trabajado con gramos, pero me parece que lo hiciste bien. Entonces vos, ¿a estos moles en realidad los pasaste gramos cuánto te dio? Me dio 0,91 gramos. Pero luego esos gramos yo los multipliqué por 3 porque eso decía el coeficiente estequiométrico. No sé si está bien o tendría que haber multiplicado antes por 3 los 0,025 moles. Ahí sí hay un error. ¿Por qué vos? A ver, lo que vos estás poniendo, acá hay una confusión entre la relación estequiométrica y la cantidad que vos pones. ¿Sí? Si lo trabajamos en moles, moles, las relaciones estequiométricas son 3 moles. Y vos lo que pones son 0,025. Ese sería un caso. Ahora, vos no querés trabajar en gramos. No, perfecto. Lo que vos estás poniendo son 0,91 gramos. Y esta relación estequiométrica es el peso molar del ácido multiplicado por 3. No tiene nada que ver este 0,91. Porque este 0,91 es la cantidad que vos pones. ¿Se entiende? Estoy hablando con un poco de ruido. ¿Puedo repetir, profe? Sí. Cuando vos mirás la relación estequiométrica, en la estequiometría tenés un 3. Lo que significa que vos al peso molar del ácido clorídrico lo tenés que multiplicar por 3. ¿Sí? Para saber esos 3 moles cuántos gramos son. Y esa es la cantidad estequiométrica que reacciona y después con eso vas a hacer la relación en los 99. A ver, vamos a hacer así. El peso molar del ácido es 36,5 gramos por mol. ¿Estamos con eso? Sí. Por un lado, vamos a lo que vos pusiste. Vos te dio que poníamos 0,025. Entonces vos decís, bueno, un mol son 36,5 gramos. Los 0,025 y eso te dio los 0,91. ¿Estamos? Sí, profesor. Eso está bien. Eso es lo que vos pones a reaccionar. O sea, es lo que vos estás poniendo acá. Ahora, la relación estequiométrica te indica que por cada un mol de esta base, que recién, ¿cuántos me dijeron que era esto? ¿Cuánto era un mol de la base? 78, digamos. 78. 78, bien. Un mol son 78 gramos. Y la cantidad del problema es el que acá ponía, 370 gramos. ¿Sí? Entonces, ahora, la estequiométrica dice que por cada un mol del hidróxido reaccionan tres moles del ácido. Un mol del hidróxido son 78 gramos. Ahora, tres moles del ácido, ¿cuántos gramos son? Si un mol son 36,5. Tres moles. Entonces, ¿cuánto le da 36 por 3? 109,5. 109,5. Entonces, acá la relación, la estequiometría te indica que un mol reacciona con 3 moles. O que 78 gramos reaccionan con 109,5 gramos. O también cruzados, que 78 reaccionan con 3 moles. O que un mol de estos reaccionan con 109. Pero eso es la relación estequiométrica. Distinto es lo que vos pones. ¿Cuánto vos pones? En este ejemplo pones 370 y 091. ¿Me explico? Ah, listo, profesor. Sí, sí, se entiende. ¿Se entiende? Entonces, si vos no querías hacer la relación con los gramos, vos lo que deberías hacer es relacionar. La estequiometría, entonces, por cada 78, se necesitan 109. Bueno, y ahí hará los cálculos con estos gramos para saber cuál es el limitante que te debería dar igual. ¿Sí? Ah, incluso de esa forma también podría sacar el reactivo limitante, solamente con los 78 y los 109 y, sí. Claro. Sí, sí. Sí. Pero ¿se entiende por qué es correcto multiplicar los 091 por 3? Sí, sí, sí. Una cosa es la estequiometría, que en este caso son 3 moles, y otra cosa es la cantidad que vos pones a reaccionar. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, sí. Ah, y luego no sé si vimos la parte de las moléculas. Sí, sí, la misma, lo teníamos que multiplicar por alfobadro. Con 3 moles de ácido clorhídrico, se obtienen 3 moles de agua. Con 0,025 moles, se van a obtener 0,025 moles. Y a esto lo multiplicamos por el número de abogados para obtener las moléculas. ¿Sí? Entonces sería, si un mol son 6,02 por 10 a la 23, 0,025 sería tanto. Exactamente. La relación de abogados nos dice que un mol son 6,02 por 10 a la 23 moléculas. En un mol de moléculas vos tenés 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Si tenés 0,025 mol de moléculas, veis que directamente multiplicarlo por abogados. ¿Sí? Y ahí te va a dar el número de moléculas de agua que se obtiene. Ya sabés que en realidad lo que se obtiene son 0,025 moles. Y lo pasás a moléculas. Multiplicándolo por abogados. Ah, listo. ¿Está? Sí, sí. 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 Bien, ¿algún otro duda o consulta? No sé si alguien tiene, sino yo tengo una. Podríamos hacer más o menos parecido con el ejercicio 2. Yo lo resolví, pero tuve dudas y bueno, si podríamos ver. ¿Podrías decirte de sí el ejercicio 2? Sí, ahí lo leo. Ahí yo lo voy copiando. Dice así. Se hacen reaccionar 300 gramos de hidróxido de potasio con 300 gramos de ácido sulfúrico. Y calcular los gramos de sal que se obtienen con un rendimiento del proceso de 85%. A ver, en realidad acá no hice nada, solamente escribí de alguna manera el ejercicio. Pero por ahí, eso que yo acabo de escribir en el ejercicio es lo más importante. Porque a partir de ahí les da el pie para saber qué tenemos que hacer en este caso. Me pregunta por la cantidad de producto de sal que se forma, con lo cual esto es una reacción química. ¿Qué reacciona? El hidróxido con el ácido. Entonces, por un lado voy a tener que plantear la reacción. Ahora la voy a plantear. El hidróxido me va a generar la sal. Más agua. Y hay que balancear esto. A ver qué tenemos. Dos potasios, dos potasios. Un sulfato, un sulfato. Tengo dos oxígeno, o sea, te acabo un dos. Y tengo dos y dos, cuatro, dos y dos, cuatro. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Tienen que irme ver más a mí que el... ¿Está? Ahora. El rendimiento se aplica acá a los productos. ¿Está en un gramo de sal? Sí, los gramos de sal. Bien. ¿Está en un gramo reactivo limitante? ¿Qué sé yo? Que dos moles reaccionan de manera este geométrico con un mol. Tendré que ver, yo pongo a reaccionar 300 gramos de cada uno. Pero no quiere decir que reaccionen todo. Va a haber que calcular el... Un gramo de sal. ¿Está en un gramo de sal. Un gramo de sal. Yo acá lo que hago es, acá arriba, es una relación este geométrica en gramos. Dos moles con un mol. Dos moles de estos son 112. Un mol de estos son 98. Entonces ahora yo sé que este geométricamente 112 gramos de la base me necesita el 98 del ácido. Esta es la proporción. Y después me voy a lo que yo tengo, que es lo que está acá abajo. ¿Me explico? Sí. ¿Sí? Bien. ¿Qué voy a tener que hacer acá? Calcular un limitante. Porque yo no sé cuánto reaccioné y dónde se tiene que saber cuánto se forma. Entonces voy a tener que saber cuál es el limitante para calcular el producto. Y cuidado que el producto es el 85% que es el rendimiento. Para eso es al final. Ahora me voy a mirar el limitante. Bueno, si con 112 gramos, yo necesito gramos del ácido, ¿sí? Para que se consuma todo el hidróxido. Estoy pensando que el hidróxido tendría que ser limitante porque se le arrima. Para que se consumen los 300 gramos, ¿cuánto le necesito del ácido? ¿Cuánto le da esto? 262 gramos del ácido, ¿qué quiere decir? Que entonces esto se consume todo. O sea, acá se van a consumir los 300 gramos y acá se van a consumir los 262 con algo. ¿Me explico? ¿Hasta acá? Sí, hasta acá vamos a ver. Entonces, este es el limitante. ¿Sí? Y ahora voy a resolverlo ya conociendo cuál es el limitante. En realidad, si quiere, lo puedo calcular, porque yo tengo que calcular los productos con la cantidad que reacciona. Entonces, o lo calculo con los 300 gramos de este, o lo calculo con los 262 gramos de este. Pero para que no haya confusión, vamos con el limitante, ¿sí? ¿Qué digo ahora? Yo sé que con dos moles de, de nuevo, miren la proporción ahora. Con dos moles del limitante, que son 112 gramos, se forma un mol de esta sal. ¿Y cuánto pesa un mol de la sal? ¿Alguien lo calculó? 174 gramos, más o menos. 174 gramos. Entonces, con 112 gramos de la base, se forman 174 gramos de la sal. Esta es la relación estequiométrica. Pues yo tengo que mirar la proporción. Ahora, ¿cuánto reaccionó de la base? Reaccionaron los 300. Entonces, cuando reaccionan 300, se forman X. Y eso es... 466. 466 gramos. Ahora que ya calculé lo del producto, me voy al rendimiento. ¿Por qué? ¿Hasta acá estamos? Sí. Ahora, cuando yo pido la estequiometría, es todo cálculo. Esto es lo que se va a obtener si el proceso funciona perfecto. O sea, al 100%. Esto es por un 100% de rendimiento. Que en este caso me aclara que no es el 100% de rendimiento. Es menos. Es el 85. Entonces, no se van a formar 466. Se va a formar menos. ¿Cuánto? El 85% es 466. O sea, esto es el 100%. El 85% es 566. Y este es el resultado del ejercicio. Perfecto. Gracias, profe. ¿Estamos? Sí. En el anterior, me parece que no les hablaba de rendimiento. Por eso, directamente calculamos lo que nos dio. Porque en el anterior, como complejidad, tenían el ácido, que tenían que calcular los moles y qué sé yo. Entonces, no había rendimiento. En este, les aclara que el rendimiento no es el 100%, sino es el 85. Entonces, hay que calcular todo. Y cuando llego al producto, le aplico el 85%. ¿Estamos? Sí, profe. De mi parte, sí. Sí. Bien. 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 Bueno, ¿alguna otra duda o consulta, chicos? Profesor, a mí me surgió una duda. En realidad, es más teórico que práctico. Porque te pedía que indiques la opción correcta, ¿no? Y, bueno, tenías una serie de cuatro incisos. Y como que me trabé porque no sabía bien cuál sería la respuesta correcta, ¿no? ¿Cómo montar la temperatura? No sé, al revés. Ahora, disminuye la viscosidad. Pero después con los otros, me quedaban dos que como que no sabía qué eran. Bueno, pero también voy escribiendo para que no perderme los datos. A pesar de que es teórico, lo quiero escribir porque si no me pierdo en el enunciado. Entonces, eran opciones y vos tenías que decir cuál era correcta. Una te decía que, ¿cómo es? Aumenta la viscosidad. La viscosidad aumenta si aumenta la temperatura. Bien. Ya las vamos a ir realizando. La otra. La tensión superficial de un líquido depende de la naturaleza del mismo. La tercera. La tercera. Dos líquidos polares son invisibles entre sí. Dos líquidos polares son invisibles entre sí. Y el último dice que al aumentar la temperatura disminuye la presión de vapor de un líquido. Yo la primera y la cuarta las descarté, o sea, porque no son así. O sea, cuando aumenta la temperatura, la presión aumenta. Bueno, pero a ver, acá hay una cosa importante, ¿sí? Ustedes, la idea es que ustedes tengan en claro todo, porque si no se van a empezar a perder. Entonces, vamos a ir viendo cada una para que quede claro por qué es verdadero o por qué es falsa. ¿Sí? Bien. Vamos al primero. Dice que aumenta la viscosidad cuando aumenta la temperatura. No. ¿Por qué? Porque la viscosidad depende, y acá esto es importante para que ustedes puedan justificarlo bien. Digo, no les hacemos justificar todo, ¿sí? Tienen que justificar lo que ustedes elijan. Pero, digo, a lo mejor en otra pregunta les dice, explique por qué, qué relación hay entre la viscosidad y la temperatura. Entonces, la idea es que tengan claro el concepto. ¿Qué pasa con la viscosidad? La viscosidad se relaciona siempre con las fuerzas intermoleculares. Mientras más intensas sean, más viscoso va a ser el líquido, ¿sí? Y al aumentar la temperatura, se debilitan las fuerzas intermoleculares. Esa es la clave que tienen que acordarse siempre, porque con eso van a justificar un montón de cosas, ¿sí? Al aumentar la temperatura, las fuerzas intermoleculares disminuyen o se debilitan. Entonces, la viscosidad va a disminuir, ¿estamos? Con lo cual, eso es falso. ¿Se entiende la explicación, la justificación? Sí, de ese sí. Bien, vamos a los votos. La tensión superficial depende de la naturaleza del líquido. Y de qué depende la tensión superficial, de las fuerzas intermoleculares, ¿estamos? Y de qué dependen las fuerzas intermoleculares y de qué líquido sea. Entonces, va a depender de la naturaleza que tenga el líquido. Si es un líquido polar, qué tipo de fuerzas intermoleculares tiene, si tiene puente hidrógeno, si no tiene puente hidrógeno, si tiene dipolo, dipolo, si tiene london. Todo eso va a hacer a que las fuerzas intermoleculares sean más intensas o no. Y mientras más intensas sean las fuerzas intermoleculares, mayor va a ser la tensión superficial. Entonces, eso es verdadero. ¿Por qué? Porque la mayoría de las, les diría, todas las propiedades de los líquidos dependen de la naturaleza del líquido. Porque dependen de las fuerzas intermoleculares. ¿Está? Claro, yo me había en realidad como quedado con la duda en ese punto porque no entendía, bueno, me decía, no ladra, no es al líquido que es. ¿Sí? Claro. ¿Estamos? Ahí seguimos con las botas, para que quede claro. ¿Dos líquidos polares son invisibles? No, mentira, eso es falso. ¿Por qué es falso? No, porque si tienen la misma polaridad, dos líquidos que sean polares, se van a mezclar entre sí en cualquier proporción. ¿Por qué? Porque se van a generar fuerzas intermoleculares entre sí. ¿Estamos? ¿Se entiende el por qué? Claro. Va a haber interacción entre los dipolos de las moléculas de los dos líquidos. Entonces, pensemos, por ejemplo, en el agua y en el alcohol. Los dos, esa vendría a ser un poco como la explicación, ¿no? Pensemos en el agua como un dipolo y pensemos en el alcohol como otro dipolo. Entonces, esos dipolos van a interaccionar. Se van a sentir atracción, digamos, los extremos de cargas opuestas. Y eso hace que sean visibles, que se mezclen. ¿Estamos? Y me voy al último. Al aumentar la temperatura, disminuye la presión de vapor. ¿Qué era la presión de vapor? Nosotros, si bien la definición era un poco más compleja, pero habíamos pensado en la presión de vapor como esa tendencia que tiene el líquido a escaparse del líquido y pasar a la fase de vapor. Ahora, ¿qué pasa al aumentar la temperatura? Y va a aumentar la presión de vapor, porque yo le estoy entregando más energía a las moléculas y ahora las moléculas se van a escapar más. Entonces, cuando yo aumento la temperatura de un líquido, aumento la temperatura de vapor. Perdón, al aumentar la temperatura, aumento la presión de vapor. De hecho, cuando voy a ir aumentando la presión de vapor, ¿hasta cuándo? Hasta que esa presión de vapor se iguale con la presión externa y el líquido empieza a ebullir. Entonces, esto es falso, porque al aumentar la temperatura, aumenta la presión de vapor, no disminuye. Profe, o sea, aumenta la temperatura y eso genera más energía cinética entre las moléculas, ¿no? Sí, de alguna manera le estás entregando a las moléculas más energía, entonces ahora esas moléculas aprovechan esa energía para escaparse del seno líquido y pasar al vapor. Entonces, aumenta esa presión de vapor. Claro, yo cuando leí esto en realidad me había quedado como la duda entre los dos del medio, pero la primera y la última partí enseguida, porque los conceptos sí los tenía bien claros. Bueno, con las dos del medio, la de la tensión superficial, sí, depende de la naturaleza del líquido, porque la tensión superficial es una propiedad que depende de las fuerzas intermoleculares. Y las fuerzas intermoleculares van a depender del tipo de líquido que tengamos, ¿sí? Porque hay que ver que, hay que analizar qué tipo de fuerzas tienen, ¿sí? ¿Estamos? Perfecto. Inmisibles, profe, ¿cuál era el significado de eso? Inmisibles es que no se mezclan. Inmisibles era que no se mezclaban. Claro, por ejemplo, el agua. Y cuando sí se mezclan, ¿cómo se dice? Inmisibles. Inmisibles. Sí. No había quedado de ese concepto y medio. Bueno, profe, gracias. No, de nada. No. Ahí vi que alguien me preguntó, o no sé si era una pregunta. El 50 de este que me triega, no entiendo en el chat a qué hacía referencia eso. No sé si estábamos hablando del horario de la clase. Pero no sé si era una... Ah, a ver, Tomás, ahí veo tu... No estaba mirando el chat. ¿Cómo hice para determinar la cantidad de moles de ácido? Me perdí, pero no sé si ya lo entendiste o lo vuelvo a plantear, no tengo problema. Tomás. No lo veo. Bueno. Ah, ahí dice que ya lo resolvió. Bueno, ahí leí lo que seguía. Bueno, ah, ahí veo, María Luz. Sí, con respecto a la modalidad del parcial, sí, ahí veo que yo les publiqué, no sé si vieron en el aula virtual que les publiqué una solapa, digamos, como un tema nuevo, referido justamente al primer parcial. Sí, en donde están todas las especificaciones, más o menos lo que yo les había contado, ¿sí? Sí, María Luz, o sea, es parecida a las evaluaciones, pero ustedes tienen que hacer dos cosas, en realidad tres cosas, porque tienen que tener la cámara prendida del zoom para que yo los pueda ver. Eso por un lado. Por otro lado, ustedes tienen que entrar a resolver el cuestionario. Eso sí es como lo hacen para las evaluaciones, pero con la diferencia que todo lo que respondan debe estar justificado, sea teórico, sea práctico, lo que sea, lo que hayan elegido lo tienen que justificar. No solo que en el cuestionario lo tienen que elegir y marcar, sino que eso mismo que ustedes marcaron en el cuestionario lo tienen que responder justificando, con un cálculo, sin un cálculo o con, o de manera teórica, ¿estamos? Entonces, ustedes van a entregar dos cosas, el cuestionario y la tarea, que yo ya se las arme, lo que pasa es que no está disponible, no lo van a ver todavía, lo van a ver el día del parcial. En la UB, a continuación de todas esas, ¿vieron en esa solapa que yo les puse primer parcial, donde están todas las, digamos, todas las explicaciones? Debajo de eso les va a aparecer, 15 minutos antes, o sea, el viernes a las 4 y cuarto, ¿sí? Les va a aparecer un cuestionario, una tarea y les va a aparecer el ID y la contraseña de la reunión. No es la reunión de clase, no es este link, porque es un link que tiene, es una reunión que tiene sala de espera, entonces es otro, ¿estamos? Entonces, un ratito antes ustedes van a ver publicado el ID y la contraseña para entrar al Zoom, el cuestionario y la tarea. Nosotros nos vamos a, digamos, el Zoom comienza a las 4 y media. Yo estimo que en unos 10 minutos, aproximadamente 10, 15 minutos, les tomo lista. Por favor, tengan su cámara prendida con micrófono abierto para que yo les pueda tomar lista rápido. Y ustedes me tienen que mostrar el DNI, porque muchas veces empezamos a perder tiempo. Ay, que no lo tengo, que ya vengo. Y son muchos, entonces, hasta que van, vienen, buscan el DNI y se pierden ustedes un montón de tiempo, ¿sí? Entonces, la idea es que cada uno, y que tenga micrófono, porque con todos, cuando yo digo, Ezequiel P.A., si está presente, entonces Ezequiel rápidamente, o desbloquea su micrófono y me dice, sí, presente, y me muestra así el DNI. Entonces, yo lo encuentro. Si Ezequiel no me habla, yo no lo voy a encontrar, porque son muchos. Yo necesito que ustedes desbloqueen el micrófono, o que por un momento todos los dejemos desbloqueados. Entonces, yo el que habla, lo localizo rápidamente, porque me lo marca el Zoom. ¿Me explico? Entonces, yo digo, perdónese, Ezequiel que te tome de ejemplo a vos, cualquiera, ¿sí? Mateo está presente, entonces Mateo desbloquea su micrófono y me muestra así, presente. Entonces, les voy tomando lista de manera ágil, ¿sí? Eso yo estimo que me llevara unos minutos. 15 minutitos, cuestionario van a ver que no comienza a las 16.30, me parece que lo puse a las 16.45, no me acuerdo, 15 minutos después. Y ustedes tienen una hora para resolver el cuestionario, a partir de que lo abren, o sea, no de las 4 y media, sino a partir de que lo pueden abrir, ¿sí? Y, digamos, para entregar la tarea van a tener 10 minutos después, o sea, desde el momento que se abre el cuestionario también se abre la entrega de tarea. Desde el momento que se cierra el cuestionario van a tener 10 minutos extra, que se supone que son para sacar la foto, si es que no lo terminaron antes, para sacar la foto, armar el PDF y manda. ¿Estamos? ¿Cuántas preguntas son? Calculo que van a ser unas 5 preguntas. ¿Sí? Profesor, una pregunta, como por ejemplo, si la pregunta es sobre geometría molecular o algo así que podamos justificar con un gráfico, se justificaría con una, no sé, una estructura de Lewis o algo así, o hay que escribir también? Generalmente, los de geometría molecular les es más sencillo a ustedes dibujar la estructura del Lewis, entonces, por ejemplo, el ejemplo que vimos del agua al principio, el agua tiene dos pares de electrones libres, entonces, la geometría electrónica es esta, la geometría molecular es esta, y la dibujan en la hoja, ¿sí? Ah, perfecto, gracias. No, no les pedimos nada referido a hibridación, ni que dibujen orbitales, ni nada, lo máximo que, digamos, que pueden tener que justificar es con las estructuras del Lewis, ¿sí? Por favor, cuando justifiquen, indiquen cuál es la geometría electrónica y cuál es la molecular, porque por ahí no indican ninguna, entonces no respondieron ninguna, ¿sí? Si la pregunta, si por ejemplo, alguien le pregunta, ¿cuál es la geometría del agua? Y me dicen angular, pero no me respondieron si era la geometría electrónica, molecular, entonces sean claros, ¿sí? Profe, a lo mejor no puede responder, pero ¿hay preguntas que se relacionan a fórmula empírica o fórmula molecular? ¿Respondí? Creerí que sí. No, no hay de este tipo, hay más bien referido a estequiometría. Sí, chicos, con la parte de moléculas, por eso les puse el ejemplito. Dentro de estequiometría, no es tampoco que una pregunta va a ser, en el óxido calcule el número de átomos, no, tan complicado no, pero sí por ahí algún calculito de algún número de moléculas, algo de eso sí puede aparecer, pero no, fórmula empírica y molecular no, ¿sí? En general he tratado de tomar como lo más representativo de cada uno de los, de los, de las unidades, ¿estamos? Sí, lo que yo les decía, en el caso de los, en el caso de la parte de estados de agregación, probablemente les toque un ejercicio o de líquidos o de sólidos o de gases, ¿sí? Perfecto. Bien, bueno, gente, ¿no hay más dudas? Me quedé pensando si lograba pensar en algún otro horario de consulta, chicos, pero la verdad es que yo vengo tomando exámenes toda esta semana, entonces como que tengo todos los horarios, digamos, completos, he hecho de una a dos el horario de almuerzo, así que almorzaré mientras doy la clase, porque mañana a las nueve ya empiezo a tomar el examen, por eso les decía que si bien no era cómodo, podría ser mañana a las ocho de la mañana, porque a las nueve ya empiezo a tomar el examen, a la tarde tengo la clase de consulta, y ya después de la tarde tengo una clase más, y ya después de la noche se me complica a mí. Y el jueves medio que estoy en la misma, porque el jueves al mediodía encima también tomo parcial. Y a la noche también. Sí, no, no está muy fácil encontrar, digamos, huecos, porque tengo varios cursos, entonces en esta semana les estoy tomando parcial a todos, y si no les estoy tomando parcial son todas las últimas clases de consulta, ¿sí? Lo que estoy pensando, lo que estoy pensando es que ahora se me ocurrió, pero no sé si les va a servir. Estoy pensando en ensamblarlos con otro curso, si alguien tiene dudas. ¿Por qué? Porque yo el jueves, esperen que busque agenda, porque el jueves a la mañana doy una clase de consulta para otro curso, que rinde también, pero rinde después de las vacaciones. Entonces, eso sí estaría en la misma altura de ustedes, que es el 1 de 6, ¿estamos? Entonces, si se quieren enganchar en esa clase, si es la clase de consulta como esta que les estoy dando a ustedes ahora, bueno, el jueves a la mañana la tengo con otro curso. Entonces, si quieren, podrían entrar en esa clase de consulta. Sí, pueden tener ustedes la calculadora, tabla periódica y tabla de calaciones de añones, para que les sea más fácil armar los compuestos, ¿sí? Ah, por las dudas. Estoy un poco perdido, profe. ¿El teórico es diferente al práctico? No, son cinco ejercicios, ¿sí? Generales, porque por ejemplo, el que me preguntó, me parece que fue Luciano, de que vimos recién en pantalla, de la viscosidad, pero es teórico, ¿sí? Digamos, no hay un teórico y un práctico. Un examen con cinco ejercicios. Hay algunas partes que son más teóricas y otras partes más prácticas. Es decir, la geometría es más teórico, la parte de clase, quizás, perdón, la parte de geometría es más práctica, porque es cálculo, la parte de clase es un poco más teórica, entonces tienen que multiplicar ustedes y demás, pero no hay un teórico y un práctico que se rinda por separado, ¿sí? Ah, listo, entonces sería viernes, si se está definiendo la hora. Viernes a las 16 de la lista, que es el horario del práctico de ustedes. Ah, listo, sí. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí. ¿Estamos? Bien. Bueno, no sé si ustedes, no sé si tienen intenciones de venir a la clase de consulta de jueves a la mañana. Tendría que ver cómo les paso el, digamos, el link. Es una clase, es una, es una reunión que tengo siempre con ellos a la mañana. O si conocen ustedes a alguien del 1 de 6 para que les pase el link del jueves a la mañana. Como quieran. Si nos lo puede facilitar el Lili, profe. Yo, porque no puedo nadie. Esperen, si me esperan un segundito, se los paso por acá en el chat. Pero me tienen que esperar. A ver, esperen, ahí se los busco. Ahí dice una compañera en el chat que lo busca ella, que lo pide yo. Ah, bueno, si quieren yo ahí se los busco. Déjenme, de ver, tengo que ir a otro curso. Esperen, déjenme a ver a dónde me voy. Porque quiero ver si yo puedo entrar a mis reuniones de Zoom. Lo que pasa es que como tengo un Zoom aquí arriba, no sé si puedo entrar a mis reuniones de Zoom. No sé si puedo entrar a mis reuniones de Zoom. Ah, porque acá estoy viendo en las reuniones de Zoom. Ah, acá, 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 acá. Se les estoy buscando, chicos. A ver, si puedo entrar a la... No, si puedo entrar a este... Acá no puedo ver la... No puedo ver los ojos. Ah, creo que ahora sí, estoy a otro lado. Esperen. No, un momento. A ver si puedo entrar a la... Ah, perfecto, Micaela. Ya, entonces... Ah, bueno, si Micaela no lo puede bajar y si no, no puede ir para atrás. Pero... Lo que pasa es que tengo que entrar por acá... Profe, entonces, si nos da un momento para el 1 de 6, no, estaría mañana la clase consultada. No, ¿no? No, no. Pero me se tiene que ups. Esta tiene quespace. No, faisait en tienes la. No, ¿no? Es claro el... Ah, uno de esas. Acá, es el jueves a las 8.30. Sí. El jueves. Puedes que las ponga en el trabajo. Puedes que las pongas. Puedes que las pongas. Puedes que las pongas. Puedes que las Puedes que las pongas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.